¿Qué es el coordinador de comunicación social del Congreso? ¿Qué es el coordinador de comunicación social del Congreso? ¿Qué es el coordinador de comunicación social del Congreso? Pedimos que se detenga esto. Es importante y sabemos que están nerviosos, don Jorge, pero pedimos que se detenga esto, que saque las manos. Yo estoy trabajando de manera limpia y yo quiero que el ayuntamiento se mantenga al margen de cualquier apoyo a cualquier aspirante a la presidencia municipal. Es un llamado, un primer llamado que hacemos de manera muy respetuosa, pero muy enérgica. Vamos nosotros a actuar, como siempre lo hemos hecho, de cara a la ciudadanía, a tener un trabajo limpio y honesto. Y ojalá que este mensaje llegue a donde tengan que llegar y suspenda las presiones que hay sobre trabajadores, sobre funcionarios, la movilización del aparato burocrático del ayuntamiento en favor de una de las personas que contienten. Ellos saben a lo que me refiero y hago este llamado públicamente.